Esta es la mini compra que he hecho en Lidl. La verdad que casi nunca compro en Lidl, pero bueno, tenía ganas de probar algunas cosas. Entonces, para empezar, he cogido esta bolsita de barquillos de chocolate y nata, que esto he probado de otras marcas no se la pagan. Veamos aquí qué tal sabe. Son 400 gramos y tienen un precio de 1,39, que me ha parecido que estaba bastante bien. Después, yo creo que esta es una invitación a las galletas del príncipe, de estas de mini estrellas, de chocolate negro. Y estas tienen un precio de 99 céntimos. Y vienen 6 paquetes individuales de 6 unidades, así para que no se pongan malas. Bueno, como las originales, yo creo. Veamos qué tal le sabe. Después he cogido este zumo, porque viendo así acompañarse, he visto que tenía muchos zumos, pero luego allí, al menos hoy en el Lidl, en cuanto he llegado, casi no había ninguno. Solamente he encontrado este de relax y luego un smoothie de frutos rojos, no tenían nada más. Y bueno, este me ha parecido que, bueno, que puede estar bueno. Lleva manzana, pera y valeriana. Y este relax se pone para tomar ideal por la noche, para poder dormir bien. Veremos si da resultados. Este tenía un precio de 99 céntimos. Después, el plátano de canallas, 600 gramos. Y tiene un precio de 78 céntimos, sí. Ahora lo estaba mirando, 78 céntimos. A 1,29 el kilo. Muy bien. El jamón cocido. Este que te vienen 5 lonchas. 120 gramos. Y sale a 1,09. Vamos a ver qué tal. La pinta, la verdad que la tiene muy buena. Después, de carna de día. Compré un montón de cosas. A ver, los croissants normales. Estos de aquí. Que tienen un precio de 39 céntimos. Y el croissant de chocolate estoy viendo que también. 39 céntimos. Ahora lo sacaré de aquí para que se vea muy bien, porque aquí dentro no se aprecia nada. Y luego, estas dos baguettes, tipo bocadillo. Que tienen un precio de 19 céntimos cada una. Ahora está bastante bien. Pues estos son los croissants. La verdad que tienen una pinta estupenda. Y valen pues a 39 céntimos cada uno. Lo cual, si están buenos de sabor, me parece estupendo. Y sobre todo, lo que tenía muchísimas ganas de tener era de un helecho. Que he visto en todos sitios, siempre... Bueno, pues son bastante caros. Y aquí me ha costado 3,99. Es así, bastante grande. Me encanta. Tiene un color súper bonito. He estado leyendo y dice que esta planta, el helecho, se puede tener también en las habitaciones. Porque crea más oxígeno que dióxido de carbono. Y además que relaja. No sé, pero no sé dónde la pondré. Si la tendré así para colgar. O le sacaré esto y lo pondré... En principio lo querría poner en el mueble del comedor. Así para que luego cuando creciese esto colgase. No sé, es que es tan bonita que creo que quedará bien en todos sitios. También he leído que no le puede dar directamente el sol. Así que también puede ir en baños. Si está en un lugar húmedo, porque la tierra siempre tiene que estar húmeda. Si está en un lugar húmedo y sombrío, pues para ella perfecto. Ahora os enseño la compra de día que he hecho online. He comprado 4 bricks de leche desmatada. La que siempre gasto. Me la han traído así con la caja. Y bueno, esto es la que gasto cada semana. Normalmente venía comprando 2 o 3 bricks. Lo que pasa que ahora por las tardes, para no tomar tanto café. Ya que solía tomar como 3 cafés con leche al día o 4. Y me siento súper nerviosa. Entonces estoy intentando dejarlo. Y entonces me estoy tomando leche con Squick. Entonces bueno, gasto más leche y me he pedido un brick más. Esta está buena, bueno. No le noto diferencia con respecto a la del Mercadona. Después hemos comprado 2 de Vives Hoy, como cada semana. Esta bebida de avena, que es la que le gusta a mi marido. Ya que la leche normal no le sienta bien. Y bueno, esto también la compramos también en el Mercadona. Después hemos comprado el arroz brillante, que es el que más nos gusta. Sí que es verdad que a veces hemos comprado de marca blanca el arroz vaporizado. Pero no queda tan bien como este. Y entonces bueno, pues nosotros utilizamos este pues tanto para paellas, como para hacerlo arroz blanco, con tomate, con verduras. Bueno, lo hacemos de múltiples maneras y este es el único que nos gusta. Así como utilizo el arroz redondo para hacerme la mascarilla. Y este lo utilizamos para comer. Y ya está. También he cogido 3 botecitos de champiñones laminados. Una vez leí que el champiñón era muy bueno para el sistema inmunitario. Entonces pues yo lo pongo pues eso con el arroz. Simplemente arroz blanco y champiñones salteados. O para comerlo con las carnes. O para comerlo así de picoteo con ajo y perejil. Bueno, la verdad que tiene múltiples salidas y están buenísimos. Además de ser súper sanos. De pasta he vuelto a coger las plumas ralladas y los espaguetis de un kilo. Porque aquí es que gastamos un montón. Gastamos un montón y bueno, cada semana tengo que comprar casi lo mismo. Un kilo y un kilo. Dos botes de tomate frito. Ahora hay uno en el Mercadona que me gusta más que este. Que me parece que es el tomate casero. No sé, que lo tenía antes hace tiempo pero ya hace poco que lo probé. Y me gusta más. Pero bueno, ya que hacía la compra online, pues para no quedarme sin, ya que no tenía ninguno, pues he cogido dos de estos. Y bueno, también están buenos. Como no, los barbanzos con verduras que salen buenísimos. Se comen súper bien para comer legumbres. Súper fáciles de hacer de forma rápida. Por si tienes que hacer de forma rápida la comida o lo que sea. Para comer sano, sabroso y súper fácil y lo preparas en un momento. Esto únicamente. Yo lo paso por agua, los lavo bien, los escurro y luego los paso por una sartén. Los sofrío un poquito con aceite y ajo o incluso le puedes echar un poco de tomate o los champiñones o lo que sea. Y ya esto como acompañamiento de carnes, pescado, de lo que tú quieras, queda buenísimo. Y súper sano y súper sabroso. De aceite, he vuelto a coger el de aceite de gilasol para cocinar y el aceite de oliva. Este pensaba que no nos iba a gustar porque, no sé, lo veía un poco transparente. Y a nosotros nos gusta más el aceite de oliva virgen. Pero la verdad es que está muy bueno. Entonces, por eso he vuelto a probarlo y he vuelto a cogerlo. Una calabaza para hacer en puré. También lo hago hervido con patata y con calabacín y así tal cual. Bueno, queda buenísima. Y esta tiene un kilo 115 gramos. Los Activia. No he visto que tuviesen el pack ahorro de la Activia edulcorado, que es el que nosotros comemos. Pero bueno, como no lo tenían y valía 2,50 me parece, 4 yogures. De estos Activia edulcorado. Entonces, y este vale 3,89, pues la verdad que merece la pena comprarlo así. Y bueno, como no lo tenían, he cogido el natural. Pero bueno, es que si no, por 4 es que te sale súper caro. No entiendo. Además que en día no tienen mucha variedad. Lo que son de yogures de estos de Activia, no sé. Bueno, luego hemos cogido, como no, el pollo entero. Que este tiene un peso de 2,123 gramos y me ha costado 5,84. Bueno, esto va súper bien porque, no sé, lo puedes utilizar tú mismo. Lo limpias, lo puedes hacer de infinidad de maneras, lo aprovechas mucho mejor. La carca está para el caldo, luego las pechugas. No sé, comprarlo así entero sí que cuesta un poquito más a la hora de partirlo y todo. Te lleva un poquito más de trabajo. Pero es que merece muchísimo la pena. Porque ya si vas a comprarlo por despiece, es que sale caísimo. No dura nada y no. Entonces así, bueno, te entretienes un poquito más a limpiarlo y todo eso. Pero es que merece muchísimo la pena. Este está bastante bueno. También me gusta mucho el del Bonaria, el de la de Guisona. Pero bueno, este, el del Mercadona, sí que no me gusta nada. La carne de allí, no sé, no le encuentro gusto a nada. Pero este sí, este me gusta mucho. Rando en día no me puede faltar los extratiernos del pozo de 3,99. Que viene un montón, vienen 600 gramos. Están buenísimos, vienen súper finos. Y eso sí, extratiernos. Sí que es verdad lo que pone el título. Porque quedan buenísimos. Bien, lo puedes hacer a la plancha, rebozados. De la manera que lo quieras hacer. Es que, para mí, los más buenos de todos. Esta es la mini compra que he hecho en Mercadona. Para empezar, he comprado esta mozzarella y los tomates, porque quiero hacer la ensalada caprés. Esta mozzarella también la había más light y valía 10 céntimos más. Esta tiene un precio de 80 céntimos. Y me la voy a hacer hoy para comer. Después, 2 kilos de tomates. Que ese tenía un precio de 2,60 la malla. Después, hemos visto estos brownies. Que no sé si será nuevo. Pero para nosotros sí. Y bueno, parece que son magdalonitas. Vienen 8 unidades. Está súper bien porque vienen de forma individual. Pero vamos a ver qué tal el sabor. Y estas tenían un precio de 1,80. Las 8 unidades. Después, 6 bricks del zumo de piña. Sin azúcares añadidos. El que siempre cogemos. Y este tiene un precio de 1,20. Después, el queso 12% tipo Burgos desnatado. Que se lo utiliza mi marido para los bocadillos de la mañana. Y este tiene un precio, los 6, de 1,43. Después, también he cogido este paté a las finas hierbas. Que es el que más me gusta a mí. Y este para hacer una cena con tostaditas y el paté. Y unas olivitas verdes. Me encanta. Así para algo sencillo y rápido. Y está muy bueno. Y este tiene un precio de 90 céntimos. Lo estaba mirando porque ahora no me acordaba si subía del euro. Pero no. 90 céntimos. 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 Gracias.